Bueno, vimos en el concepto anterior la función COUN, ahora vamos a ver todas las funciones similares a esta, se llaman funciones de agrupamiento, como COUN, MAT, MIN, SUM, ABG. Existen en MySQL funciones que nos permiten contar registros, calcular sumas, promedios, obtener valores máximos y mínimos. Si aprendimos COUN, veamos otras. La función SUM retorna la suma de los valores que contiene el campo especificado. Por ejemplo, queremos saber la cantidad de libros que tenemos disponibles para la venta, tipearemos SELECT SUM, el nombre campo cantidad, FROM LIBROS. Lo probemos, vamos a traer este bloque y vamos a crear el MySQL WORKBENCH. Entonces, borramos la tabla de libros si ya existe, la creamos con esta estructura, insertamos algunas filas y ejecutamos hasta este ZOOM. O antes del ZOOM, vamos a mostrar registros, SELECT ASTE DISCO FROM LIBROS. Y vamos a ejecutar todo este lote desde el DROP. Bueno, como vemos, el listo completo tenemos 9 filas, hemos insertado 9 INSAR, el SELECT, hemos mostrado los datos y seleccionamos la suma de cantidad, o sea, si queremos saber, el problema que decía, si queremos la función SUM retorna la suma de los valores que contiene el campo especificado, este de acá, sumamos las cantidades de todos los libros. Y nos devuelve que la suma de todas las cantidades es un único valor, que es el 1220. También podemos combinar con el WHERE, por ejemplo, queremos saber cuántos libros tenemos de la editorial PLANETA. Solamente sumar las cantidades, pero de la editorial PLANETA, o sea, 100 más 150, 250. Bueno, y ahí finaliza, y nos debería devolver el 250. Solamente los de la editorial PLANETA sumamos las cantidades de libros. Para averiguar el valor máximo mínimo de un campo, usamos la función MAC y MIN, respectivamente. Ejemplos, queremos saber cuál es el libro de precio, cuál es el mayor precio de todos los libros. Si queremos saber cuál es el precio mayor, uno tendría que venir acá, encontraría que 46 es el libro mayor precio, pero utilizando la función MÁXIMO SELECT MAC, indicamos el campo PRECIO, nos debería devolver el 46. Queremos saber cuál es el valor mínimo de los libros de ROWLING. El valor mínimo de los libros de ROWLING. Seleccionamos el mínimo precio de la tabla de libros, donde el autor diga una parte ROWLING. Es 45. Para poder controlarlo tenemos que hacer la impresión completa. Libro de ROWLING, tenemos 45, que es el menor precio. La función ABG retorna el valor promedio de los valores de los campos especificados. Por ejemplo, si queremos saber el promedio del precio de los libros referentes a PHP, vamos a seleccionar, llamamos la función ABG, el campo PRECIO, queremos sacar el promedio, y WHERE, donde el título cumple el PATRON, que empiecen con cualquier cadena y tenga la cadena PHP en alguna parte. Entonces, vamos a hacer la impresión primero de la tabla para poder controlar. La tabla completa, primero lo tenemos acá, y que en el libro, acá tiene PHP, PHP, este tiene 18 y este 30, el valor promedio es 24,50. Bueno, ¿y qué nos está faltando? Estas funciones, bueno, para ir redondeando, todas estas funciones se llaman funciones de agrupamiento, que son las que vimos anteriormente, CON, estas MAC, MIN, ZOOM, ABG. Hay que tener en cuenta de no poner espacios en blanco entre el nombre de la función y los paréntesis, sino nos da un error sintáctico, esto genera un error sintáctico, lo que es correcto es que esté pegado el nombre de la función, el paréntesis de apertura y el resto. Veamos un ejemplo para practicar estas funciones de agrupamiento, y vamos a trabajar con el mismo problema que vimos anteriormente, dice que un comercio tiene un stand, una feria que registra en la tabla visitantes algunos datos de las personas que visitan o compran en su stand, y para luego enviarle publicidad. Elimine la tabla visitantes, vamos a ver, drop table exit visitantes, la vamos a crear con esta estructura. vamos a insertar algunos datos de prueba, vamos a imprimir los datos, cd asterisco from visitantes, ejecutemos todo, bueno, ahí tenemos todas las filas que se han insertado, y vamos a los puntos que pide el programa. Solicitar la cantidad de visitantes al stand. Para obtener el total de visitantes, select count, asterisco from visitantes, nos debería devolver, son los 10 filas que hemos insertado. muestre la suma de las compras de todos los visitantes de Altagracia. Solamente tiene que sumar el monto de compras de los, vamos a imprimir previamente la tabla, para poder controlar. Ejecutamos, y veamos si 78.5 es verdad. De Altagracia, tenemos 25, 0, 53, 50. Entonces, ahí tenemos estos dos. Este, más 0, más esto, tenemos 83, 78, perdón, 78, sí, 5, 7, 78, 50. 78, 50. Muestra el valor máximo de las compras efectuadas. Bien, hacerlo acá, y también voy a imprimir la tabla. El monto máximo, y vamos a ver, el monto máximo, si vemos, es 53. Monto máximo, 53, sí, 53, 50. Buscamos el monto máximo. Muestre la edad menor, muestre la edad menor de los visitantes, seleccionar el mínimo de edad. La edad menor, si analizamos, bueno, vamos a ejecutarlo acá, y también ejecutamos el Select. Y nos dice que la edad menor es 20 años. Veamos que es verdad, tenemos 20 años, que es la edad menor, en la tabla de visitantes. Muestra el promedio de edades de los visitantes, llamo a la función ADG, y le paso como parámetro, la edad. Bueno, la edad promedio es 33.60, habría que sumar todas estas edades, dividirlas por 10. Y muestra el promedio del monto de compras, tenemos que sumar todos los montos, y dividirlos por la cantidad. Podemos hacerla acá, y imprimimos. 24.55, es el promedio de todas las montos, sumo todos los montos, divido por 10. Bueno, con esto hemos presentado todas las funciones de agrupamiento, COUN, MAC, MIN, ZOOM, y ABG, como llamarlas, recordar que abajo en este video hay un enlace, para que hagan más ejercicios, practicando estas funciones de agrupamiento. Gracias.